Hola amigos, bienvenidos una semana más a su segmento Gente Activa. Esta semana el emprendedor hace arreglos navideños, pero ojo, no tan solo ellos, sino también otras cosas, como por ejemplo adornitos para las casas, entre otras cosas. Así que si ustedes quieren conocer un poquito más acerca de la historia, los invito a que vean la siguiente nota. Manualidades hay muchas, pero pocas son aquellas que se realizan con amor, paciencia y perseverancia. Es así como llegamos a Arte Manía, un taller y tienda de manualidades donde podemos encontrar y también elaborar muchos detalles para nuestros hogares. Arte Manía porque en una palabra encierra todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es arte y la pasión por estarlas haciendo se convierte en una manía por hacer las cosas. Entonces la unión de esto es Arte Manía. Doña Mónica Crespín es la encargada de que Arte Manía sea la escuela de muchas personas que desean aprender y adentrarse a este maravilloso mundo. Y cómo no, si desde pequeña empezó con esto. Sí, mi negocio es propiamente dar talleres, damos talleres durante todo el año. En esta época talleres navideños, pero luego ya damos talleres de todo lo que tiene que ver con manualidades, como muñecas de trapo, pinturas bordadas en cinta, pintura en tela, todo lo que tiene que ver con las manualidades lo realizamos durante todo el año. Su hogar se ha transformado en su taller, es decir, fusionó el amor de la familia con la pasión de su trabajo. Sí, generalmente trabajamos tres, cuatro personas que somos maestras, maestras artesanas, elaborando nuestras manualidades. Cada quien hace su parte, cada quien tiene sus propias responsabilidades y en conjunto hacemos lo que usted ve, las cosas que tenemos terminadas ya. Algunas personas usamos internet para chatear, para jugar o quizás para ver películas, pero nuestra emprendedora lo utilizó para pulir sus habilidades. Mentiría si diría que son todas ideas mías, obviamente nos valemos del internet, de medios de comunicación, de revistas, para sacar ideas, pero que sí le ponemos nuestro toque personal. Dentro de sus trabajos hay muchos, como por ejemplo, centros de mesas, Papá Noel, trabajos en Fomix y lo mejor de todo. Si usted buscaba recuerdos para todo tipo de eventos, ya sabe dónde encontrarlos. Yo ahora estoy dedicada por entero a las manualidades, es mi pasión las manualidades. Yo soy maestra, tengo un título de maestra, soy licenciada en educación, pero me dedico a enseñar a señoras. Para abrir nuevos caminos hay que inventar, experimentar, crecer, correr riesgos, romper las reglas, equivocarse y sobre todo divertirse. Que todas somos capaces, todas somos capaces de salir adelante, que esto de las manualidades nos sirve como terapia. Es muy bonito, es muy, quita el estrés. Entonces, incluso por salud debemos hacer manualidades. Bueno amigos, hemos llegado a la parte final de nuestro segmento, pero no me voy sin antes recordarles que si les gustó el video de esta semana, no olviden compartirlo y darle like. Y también si les gustó mi atuendo de esta presentación, lo pueden encontrar en One Click, que se encuentra ubicado en la avenida Río Leria junto a Papa John. Las mejores marcas, los mejores precios y las mejores prendas en One Click, así que vayan y visítenlo. Y también unos pequeños saluditos para Jocelyn Caicedo, Joana Rodríguez, Estefanía Benavides, Génesis Castro, Michelle Medina y Andrés Zapata. No me voy sin antes también recordarles y desearles un feliz año nuevo y conmigo es hasta la próxima semana.